Hola amigos me llamo Albert 1961 y bueno voy a hacer una serie de tutoriales a ver si lo consigo de que bueno de que como se empieza digamos toda una ronda hasta que se termina desde preparaciones cultivos recogidas mantenimientos todo lo que llevo conlleva una granja lo estoy haciendo con esta granja que es este mapa que es el Silent Valle Bee Bandit última versión que ha sacado donde también está en la granja de los cerdos que está por ahí el antiguo navía es un antiguo mapa allá de Farming Simulator 2011 y para mí me encanta no es uno de los mejores para eso no se puede decir porque cada uno tiene el suyo para mí este este pero otros dirán oye pues a mí me gusta más otro de este tipo para mí para mí personalmente nada más para mí es este me encanta y bueno hago esto para que veáis un poco como es si pasa siempre por el mismo sitio seguramente que poco vais a ver venga pues me te voy contando mi plan es pues enseñaros a la gente que se tope en youtube se tope con mis vídeos y los que estáis en esa en una web también ahí los voy a colgar una web que hace poquito entrado de un montón de colita muy guapos y bueno voy a hacer pues como para que se vean cómo funcionan cada cada elemento que es Farming Simulator 2013 para los que sois urbanitas y os digáis esto sería interesante pues mira aquí no ensayo ni que lo descarguéis mirar mis vídeos y cuando hayáis visto los vídeos sabéis lo que hay y si os gusta pues ya sabéis podéis comprar el juego los mods ya en la página web donde ya os pondré abajo el enlace ahí hay un montón de direcciones donde llevo las webs para después descargar los mods que son mods son los elementos esto es un mod los tractores un mod esto de aquí también es otro mod eso ya viene de la granja eso es otro mod bueno ya iréis viendo qué son bueno pues son el equipo hasta aquí tengo una verdad aquí tengo un pequeño cola de coches que se me está produciendo porque tengo tractores aquí demasiado cerca de la carretera me subo esperen mucho que arranco hay que ser caballerosos me ha arrancado ahora sí tiene un poquito adelante y ya está vale he deciros que una granja de estas lleva mucho trabajo veréis ahora estoy para hacer este campo eso es hierba que hay que recoger cortar secar y recoger aquí y ya he pasado ya he recogido la el trigo que había cultivado he recogido incluso la la paja y ahora queda el campo pues así con los tallos cortados y bueno empezaremos desde aquí empezaremos como si os hice desde cero y os voy a enseñar pues todo el trabajo que tiene veréis ahora enseñaré más o menos a ver si lo podéis ver aquí esto de aquí es es te dicen la estadística más o menos de cómo tienes por las gallinas ovejas vacas y puercos que son animales que tienes vale y aquí te dice pues lo que tienes tienes huevos tienes 21 huevos tienes 28 gallinas 21 huevos huevo recogido trigo y agua y trigo es la comida no tiene para dos días y para cuatro días luego ves los ovejas tengo 10 ovejas un momentito que tengo que ponerme las gafas que es que no veo es que ya 52 años uno ya chochea se queda visco vamos a ver 10 10 ovejas y bueno y su alimento que tiene aquí pues mira la lana que ya tengo un pared con con 78% de lana y esto lo alimenta agua luego vienen las vacas y las vacas pues su ensilaje alimento mezclado paja y glas vale hierba agua siempre está a mí me marca cero o sea es un fallo no sé de qué y eso que tengo yo lo original pero no consigo que nunca el agua me marque tiene agua está a tope y luego tanque de leche que es lo que vendemos nosotros la leche y las vacas el estiércol que dan también se vende y se usa por los campos estiércol líquido y es que veis estiércol y luego estiércol líquido que está en rojo porque está a tope habría que vaciarlo ping son cerdos de ping floyd el cerdo rosa productividad hub es buena a ver tiene tantos de balas a perdón a ver bueno es que barra y no sé qué edificas y lana sí sí paja patatas también hay que poner pues también se puede poner semolacha que también cultiva remolacha también se puede meter el silaje me queda un día que está en rojo y mezcla que ya enseñaré cómo se hace la mezcla agua bueno y estiércol líquido y estiércol sólido etcétera etcétera eso es un indicador porque eso vas mirando otro porque si te falta alguna cosa pues sabes sabes que te falta es como diciendo es que aquí falta agua para que tú pues lo llenes o lo reemplaces o lo vacíes etcétera 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 el juego es una pasada la verdad para los que estéis de aquí sois nuevos y estáis viendo este vídeo por primera vez y estáis viendo este simulador es una pasada el realismo depende de vuestra se le puede dar mucho realismo yo casi lo tengo 100% casi fijaros como se ve el tractor y eso que ya se está está siendo oscuro con la luz con luz se ve mejor a ver parece que pulsando F además aquí además tengo la linterna yo el sonido también está muy bien lo que tengo de bajado porque si lo pongo sonido no me voy y no me vais a oír o sea tengo que tenerlo bajado así si vais a oírlo y la verdad es que sólo tienes que apagarte el juego y los mapas y los mods hay un montón de hay un montón de gente que son gente cojuruda que se dedican a hacer sus mods se pasan horas y horas haciendo sus mods hay que agradecerlos cuando cuando se descarga un mod de base hay que saber agradecérselos porque se tira muchas horas y esfuerzo aunque ellos no los convierten dioses pero hay que saberse agradecer bien pensad una cosa el trabajo que tiene aquí es que si queréis hasta hay que limpiar por dentro estas hierbas pasar la maquinita si queréis y limpiar el camping hay que limpiar la granja o sea hierba que crece demasiado pues limpiar por aquí limpiar esto no dejar que crezca mucha la hierba o sea imaginaros es una pasada vamos a ver las gallinas venga que os voy a enseñar un poquito de las gallinas vamos a enseñar los animales veis aquí es donde se los vienta agua y grano esta ya viene de con el mapa este es un mod que yo se lo he puesto le llaman un colocable porque tú lo puedes colocar donde te de la gana yo lo he colocado aquí que es donde me interesaba veis las gallinas normalmente sin esto te van a si pero si que tienes razón las gallinas te van a poner los huevos por todas partes si ponéis ese mod si ponéis ese mod pues lo ponen dentro y lo tienes más fácil veis ahí están hay uno ahora lo puedes recoger y os voy a enseñar otro mod la cría de gallinas y es esto son incubadoras entonces yo tengo tres y aquí están incubando huevos fíjate esto hace poco que los puse a ver llevan casi un día porque son tres días de incubación y en 2 y 22 horas menos de un día esos de aquí me queda un día algunos de justo un día hay algunos que me quedan ah de abajo 10 horitas y 22 minutos este peñito este de aquí que los puse antes me quedan una hora y 45 minutos 10 horas y 22 minutos algunos enseguida voy a tener más pollos más gallinas cuanto más gallinas más huevos y luego si quieres más gallinas para tener un montón más de huevos para ir vendiendo huevos o vas vendiendo huevos y vas vendiendo gallinas lo dejas a un nivel entre medio de acuerdo vamos a ver las vacas eso son mods que vas a necesitar aquí es para descargar hierba hierba seca que es lo que iba a hacer yo ahora paja ni idea y esto sí y esto es mezcla vale eso en teoría es silaje es que lo pone pero si vienes de aquí con el silaje tanto crudo como fermentado no lo acepta no sé por qué vale tendría que aceptarlo pero no lo acepta lo he probado y no funciona pero este sí esta es la mezcla esto es cuando he hecho la mezcla esto por algunos no es una mezcladora la tengo vacía en estos momentos si te acercas aquí ves ya te dice que está tiene un 80 el 52 el 62% pero la mezcla solamente hay un 4% pues hay hay y hay pero no se mezcla no entiendo por qué bueno es nuevo eso es nuevo para mí y estoy estudiándolo de acuerdo vamos a ver las vacas bien bien esto es de estiércol es un sinfín te pones el el tractor aquí abajo con el remolque y el tomate y el gato te lo llena ok aquí hay que acercarse ya lo veis viendo esa es la comida también hay que echar la paja ahí también acercándose con paja y se echa ahí cuando sepa y dice ya tiene más 6 días pues vale ya estás contento aquí esto de aquí estas son las vaquitas esas son las vacas se me salen 5 o 6 aunque tengas 200 se me salen 5 o 6 hola nena bueno aquí es para la leche si quieres recoger con tú mismo la leche tienes que acercarte aquí con con una cuba de leche para recoger la leche fijaos que también hay esos botes porque ahora actualmente también se puede hacer con botes como decía antiguamente ¿eh? y bueno ahora vamos a continuar perdón 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 ahora vale venga esto es para mira esto es el remolque especial para 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 estiércol porque esto luego es para tirarlo por el campo ¿vale? para repartirlo por el campo para poner el campo esto de aquí señores esto es el ensilaje fermentado ya tengo el 81% veréis cuando echáis aquí primero que es el ensilaje es maíz ¿vale? triturado maíz triturado cuando lo echáis aquí luego cuando tengas lleno tenéis que pasar por el tractor por encima pues unas 20 30 40 veces hasta que se lo tenéis que aplastar con no sé cómo se llama en castellano ya me entendéis pero es que de idiomas somos diferentes no me acuerdo como se llama compactar eso ahora va a salir compactarlo eh al 100% y vais mirando aquí arriba donde pone nivel también sale cuando está compacto eh y luego cuando está compacto os acercáis y y os pusierais para para fermentar pulsar R pulsáis la R y se pondrá una toldo por encima y pasa un tiempo y veis que va pasando un tiempo y si no se necesita pues 24 horas bueno 24 horas acaba de 24 horas cuando hayan pasado 24 horas se va el toldo y aparece esto y ya está fermentado ¿ok? ¿qué es esto de aquí? bueno pues esto de aquí son criaderos de vacas ¿vale? aquí eh cero minutos a ver a veces esto va como como el culo jeje un momentito sí a veces me pasa cuando va pronto nuevo en principio me suele pasar esto todavía se pone bien a este me saldrá bien bien también ¿cero minutos? no imposible tendría que estar lleno de vacas bueno aquí se pondrá normalmente arriba os tiene que poner ¿dónde vas tú? aquí os tiene que poner que faltan cuatro días y tenemos leche para darle yo a este le he puesto paja si vanis y con paja también los voy a hacer en vez de leche paja a esto se les pone paja y leche y este de aquí ¿ves? he usado este es el depósito he usado este para la leche lo cargo ahí y vengo aquí y lo descargo aquí me acerco mucho a esto de aquí y se descarga la leche ¿veis? tengo 400 de leche y 400 de paja hay que llenarlo de paja y hay que llenarlo de leche y aquel de ahí arriba aunque no lo ponga es lo mismo ¿vale? leche y paja lo que pasa que cuando el juego empiece a ir un poquito ya saldrá el tiempo es raro me parece que me faltan tres días aquí aún para que salgan terneritos la leche y la paja es para hacer el jazz digamos y para amantarlos lógico luego vendes más vacas más leche cuando estés ya muchas vacas que ya últimamente tengo aquí un montón de vacas pues podéis ir vendiendo ¿eh? que también mola bueno enseñado esto vamos a explicaros otras cositas bueno si mejor que es presente por ahí voy a enseñar una cosita que ya ha visto aquí que tengo los remolques que se pueden pillar hacer cadenas con ellos los puedes soltar puse las Q es un mod esto ¿eh? con el juego solo no se puede hacer pero con un mod que te puedes hacer esto ¿ves? los puedes soltar o los puedes unir ¿de acuerdo? pulsando la Q ya lo pone arriba ¿de acuerdo? es otro mod ¿vale? en el juego en el juego solo no es así bien aquí tengo tractores yo voy a lo clásico ¿eh? yo voy a lo clásico pero también hay tractores jondeles últimos modelos maquinaria última modelo ya iréis viendo pero a mí me gusta lo clásico yo lo tengo en clásico ¿eh? aquí lo hace más moderno ¿ves? eso sería un remolque moderno que dices oye ¿por qué juntas lo moderno con lo antiguo? porque este este es un mod y es especial este remolque es multifrutos ¿vale? y este me permite recoger ciertas cosas que los otros no me dejan ¿entiendes? otras cosas vas ahí para cargar y no no cargan el grano por ejemplo el ensilaje no te cargará ensilaje fermentado en los otros no te cargará en este sí ¿entiendes? ya iré viendo ya les cuento las cosas bien esto es la lana que están haciendo luego se lo puedes ir a vender lo cargas en un remolque y lo puedes vender esta es para especial para el para hacer ensilaje para recogerla que es el hacer ensilaje de maíz ¿eh? y lo ya es muy muy original esto ya lo veréis y bueno estos son ya conocéis algunos son recolectoras normales y corrientes inglesa y una alemana clásicas todo es movible las asas todo se mueve las cadenas todo aquí se mueve sube baja ya lo habéis viendo o sea el realismo cien por cien casi casi el realismo está muy bien y bueno me parece que esto sería no es todo hay mucho más se iré contando poquito a poquito me vaya acordando las cosas esto es agua aquí para descargar te pones debajo y te carga el agua ah vale si un momentito perdón donde tú tienes almacenes para guardar el trigo puedes vender directamente o guardarlos para esperar que cuando suba el precio ¿vale? venga aquí dentro tengo yo los semilleros estos son para cargar de semillas esos cuando para siembra cuando siembras esta y aquella sembradora pajas para vender aquí para vender esos son los semilleros las patatas papas de molacha esto es lo químico ¿vale? el abono químico es esto de aquí vale aquí es para llenar tú a ver primero aquí es para vaciarlo tú vienes con el tractor aquí con el remolque lleno de digamos de trigo para guardarlo tú en tus propios depósitos tus propios molinos pues se vacían aquí ¿de acuerdo? y y luego para vender dices bueno voy a vender el trigo porque me interesa vender el trigo pues mira este es maíz esto es ah cosa vale maíz vale este es el maíz le metes aquí debajo y se te llenará el remolque de maíz y luego otro lo vas y otro lo vendes vale eso ya más o menos ha quedado como ha podido claro jajaja luego tengo si tienes otras herramientas que ya las conoceréis que con el campo ya sabe de que va cuba de agua para la paja la detrás también para dar el campo este y este para sembrar patatas jajaja vale y gasolina eso es gasofa vale venga y ahora que vamos a hacer vamos a hacer la segunda parte voy a parar aquí voy a hacer la segunda parte que es vamos a hacer hierba hierba la hierba hay que cortarla girarla que quede de color amarillo y luego recogerla se puede hacer en balas en balas pacas como llamáis las balas de paja si sois urbanitas más o menos una vez que habéis ido por ahí sabéis lo que es una paja un un pajar ¿no? con sus balas de paja pues bien voy a hacerlo así simplemente recogerla sin empaquetar como hago yo eh a ver eh más adelante ya haré yo normalmente no lo uso pero para que lo veáis un día eh cuando vaya haciendo el tutorial pues voy a enseñaros cómo se hacen las pacas cómo se recogen las pacas ok pero yo en este momento no uso porque es una tontería para mí ¿vale? venga voy a cortar y que voy a hacer en el segundo tema voy a hacer la eh recortar la voy a hablar del curso play y voy a hablaros de cómo hacer hierba cómo preparar la hierba eh cortarla girarla y guardarla recogerla y guardarla ¿de acuerdo? venga hasta el próximo tutorial no 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 no